Se que guardas tus secretos, se que escondes tus recuerdos, no está mal Hay veces que no me controlo, no suelo aventar tu celular Debo ser inteligente, no gastar y ser paciente, siempre Hay días en que ya no puedo descifrar qué es lo que quiero Y vuelvo a sentir el dolor, y vuelvo a caer en la sala de tele Ella tiene dos hermanas, se la viven en la cama, me da igual Yo la paso viendo tele, y en las noches nunca duermo, quiero y no puedo Recuerdos de mis veintisiete, hay cosas que ya no se sienten, me da igual Hay días en que ya no puedo descifrar qué es lo que quiero Y vuelvo a sentir el dolor, y vuelvo a caer en la sala de tele Hey, 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 quisiera empezar de cero Hey, 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 quisiera empezar de cero Y vuelvo a sentir el dolor, sé que dejaste algo en los estantes Son las pastillas que quitan el sueño, y vuelvo a caer en la sala de tele Sé que a veces tengo miedo, y ya no digo lo que quiero Hay días en que ya no puedo descifrar qué es lo que quiero Hey, 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 quisiera empezar de cero Hey, 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 quisiera empezar de nuevo Hey, 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 quisiera empezar de cero Hey, 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 quisiera empezar de cero Gracias por ver el video.